Muy buenas tardes, ayer me di el gusto de volver a ver, debe ser la tercera vez tal vez, Speed Máxima Potencia, una película del año 1994, Estados Unidos la producción y Jan Devont es el director. En el reparto, Connie Reeve, Sandra Bullock, Dennis Hooper, Jeff Daniels, bueno, la película cuando la vi ayer me lo pasé bien, me lo pasé bien, ya sabía de qué iba, es que es una mezcla, hay acción por descontado, suspense por descontado, y no sé si llamarle humor negro, porque hay momentos en que me río, sinceramente, sobre todo en esas imágenes que más se parecen a las películas de los superhéroes, esas secuencias imposibles para entendernos, sea del protagonista, por cierto, un Connie Reeve jovencísimo, guapísimo, a mí siempre me sobra, lo siento para los fans, Sandra Bullock, voy a decir por qué, porque comentaría alguna película de valores, supuestamente, y basada en hechos reales, sobre aquel jugador de béisbol, un afroamericano, es más correcto que decir negro, supongo, siempre me parece una persona afectada, y sobre todo en su trabajo, en las películas que yo he visto, no me creo esos papeles, yo le llamo impostura, pero es un punto de vista, ¿eh? La película, ya lo sabéis, en Los Ángeles, Jack Traven queda atrapado en un autobús urbano, en el que un personaje ha programado para explotarse el vehículo, disminuye su velocidad a menos de 50 millas por hora, el psicópata, se llama Howard Payne, dispara sobre el conductor, un psicópata, uno de los personajes que están ahí en el autobús, por cierto, y una pasajera, Annie, el personaje de Sandra Bullock, se pone, digamos, al volante, ¿no? Este es el debut, la ópera prima, curiosamente, espectacular en tarquilla, de un holandés llamado Jean de Bon, y, lógicamente, la cinta, la película tiene acción, la película tiene velocidad, tensión, y todo lo que tú quieras, hay vidas y por haber. Incluso, años después, unos tres años después, se hizo una Speed 2, ahí no estaba Connie Reeves, y la memoria no me falla, era una historia muy similar, pero la... creo que no estaba Connie Reeves, creo, no lo voy tampoco a comprobar, la película se desarrollaba en un banco, en un barco, perdón, también increíble toda la película, para entendernos, pero siguen siendo películas entretenidas, atención, no engañan a nadie, que quede claro, no tienen pretensiones trascendentales, ni metafísicas, ni eso que algunos, palabra que detesto, mensaje, me gusta más hablar de ética, de discurso ético, sino que son puro espectáculo, puro entretenimiento, absolutamente legítimas, y que tienen su papel para los espectadores, por descontado, sin lugar a dudas, ni más, ni menos. Gracias.